No pensaba que se iba a quedar en el recuerdo de ese gol que uno hizo, gracias a mis compañeros que hizo un gran partido y gracias a Dios me tocó a mí a meter el gol, pero todo el equipo jugó muy bien contra Colombia, era un equipazo, Colombia era el favorito, iba a salir campeón, tenía algo grande en figura, pero Paraguacito siempre pone su garra, su entereza para salir adelante y gracias a Dios se consiguió el triunfo. Carlos, la importancia de un jugador como Yegritos, de esos extremos rápidos, veloces, definidores, que después incluso nos iba a ayudar mucho también para Francia 98. Sí, esa es la gran diferencia que hace cuando un equipo como el nuestro que era del medio para atrás era muy fuerte y tener jugadores por afuera como Yegritos con la potencia y la velocidad que tenía, era esperar una oportunidad y sabíamos que esa iba a ser la diferencia y Yegritos marcó diferencia en ese partido con esa galopada impresionante que hizo, después del gol ya sabes bien que como él dice para Juallitos se mete atrás y nadie más pasa. Qué histórico momento, Yegritos, y todo lo que se vivió también después con los Juegos Olímpicos. Claro, este gol casi me mató, burro, como tú dijiste, ese yo hackeo. Esa imagen yo no me olvido, esa imagen yo no me olvido. Pesaba 60 kilos, casi me mataron. Es que estaban todos los dirigentes, estaban Don Sergio, bueno, la verdad, todo es una locura de gente que se celebró ese gol.